¡Hey amigos! Bienvenidos una vez más al Top con Zitlali. Adivinen quién regresó a la soltería, nada más y nada menos que el guapo de Zac Efron. En este Top te tenemos toda la información. Número 1. Ustedes recordarán que Zac Efron se enamoró de una atractiva mesera y modelo australiana llamada Vanessa. De inmediato, esta noticia enloqueció a todos sus fans. Número 2. Se rumoraba hasta una posible boda, pues ya le había entregado un anillo. Pero adivinen qué, esta historia de amor tan solo duró 5 meses. Número 3. Una fuente cercana de la expareja dijo que terminaron por cuestiones de trabajo. No pudieron superar los problemas con respecto a la profesión de Zac. Número 4. Se sabe que la estrella de Hollywood tenía que viajar constantemente y la modelo no deseaba dejar su país natal. Número 5. La misma fuente dijo que Zac tenía planes de mudarse oficialmente a Australia, país natal de la modelo, para poder estar cerca de ella. Pero al parecer no aguantó y finalmente terminaron. Todas las fans agradecieron esta noticia, pues otra vez Zac Efron está solterito. Si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Y síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio21 TV.